No me derribarás jamás, dispárame, dispárame, fuerte estoy y aquí me ves, dispárame, dispárame, nunca me verás caer, soy de ti todo el río. No lo sé, lo sé bien, no me dejaré convencer, dispárame, que yo decidí, no me derribarás jamás, dispárame, dispárame, dispárame. Fuerte estoy y aquí me ves, dispárame, dispárame, nunca me verás caer, soy de ti todo el río. No me verás caer, soy de ti todo el río.